Nuestra zona cafetera alberga, entre muchas cosas valiosas, una industria que se ha ganado el lugar que merece en el mapa del mercado nacional e internacional. Esto se ha logrado gracias al trabajo de distintas empresas que a través de los años se han consolidado con paciencia, entrega y pasión. Algo que sin duda vale la pena mostrar y conocer. Y qué mejor manera de hacerlo que desde adentro, desde el centro de los procesos mismos, pues la magia de estos se mezcla a su vez con un talento humano cargado de historias que enriquecen y hacen posible cada producción. Esto es Hecho en el Eje, una serie documental dedicada a mostrar lo que se vive en el paso a paso de los diferentes procesos y lo que todos ellos tienen en común. La visión de crecimiento, las historias escritas con el pulso del emprendimiento, las ganas, la dedicación y, por supuesto, el eje cafetero. Aquí podrá ser testigo de lo que pasa en el corazón de la industria cafetera. Aquí podrá ser testigo de lo que pasa con el impacto estratégico. Mave se dedica al diseño, al desarrollo, a la producción y a la comercialización de soluciones de línea blanca en el mundo. Los principales productos de Mave son estufas, lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados, entre otros productos. Mave se ha desarrollado a lo largo de 65 años de historia y todo ello inició en México, se desarrolló al resto del mundo con una muy fuerte presencia en Latinoamérica y con plantas en Argentina, en Ecuador, México y en el eje cafetalero de Manizales, Colombia. En los próximos cinco años nos vemos como una empresa sustentable, con presencia mundial, con un fuerte liderazgo en Latinoamérica y admirada por nuestra gente y nuestros consumidores. El sistema Kanban es el suministro de materias primas que hacen los proveedores justo en el punto de consumo, en la cantidad requerida, con la calidad especificada. Lo hacen por intermedio de personas que llamamos administradores Kanban, que son personas de los proveedores, las cuales identificamos con el color de su camiseta, el logo de su empresa que llevan en la espalda y un carnet de identificación que presentan al ingreso de la compañía. Tenemos proveedores que nacieron y crecieron con Mave Colombia, en Manizales tenemos proveedores como Industrias Dumar, que es una empresa de metalmecánica, tenemos Plásticos Truer, que es una empresa de Medellín, que se ubicó en Manizales generando empleo, tenemos a Rejau, que es un proveedor alemán, que se ubicó en Manizales, Formapol, que nació con Mave y muchos otros proveedores. Para nosotros poder empezar a fabricar nuestros refrigeradores con una excelente calidad, lo primero es que recibimos la lámina Colrol, es una lámina importada, que una maquila local en el área de Chinchiná nos la corta porque vienen rollos y nos está agregando un valor a nuestro proceso, ya que nos entrega la lámina cortada, evitando aquí tener que cortar la lámina. Una vez la lámina ya ha sido recepcionada en metales, entra dos procesos específicos claramente definidos, tenemos el área del tren de gabinetes donde vamos a formar todo lo que es la panelería, o sea, costados y tapa superior de la nevera y otro proceso claramente definido que es nuestro proceso de puertas. Nuestra nevera se compone desde la parte exterior de una tapa superior, dos laterales, puerta congeladora y refrigeradora en el caso de las neveras de dos puertas, ya que nosotros fabricamos neveras de una sola puerta y de dos puertas, desde 210 hasta 420 litros de capacidad. El proceso comienza en nuestro tren de gabinetes, donde allí, en un proceso que dura más o menos 18 segundos, fabricamos lo que es la tapa superior y los costados de la nevera, con una capacidad aproximada de 3.500 unidades día. Una vez ya, bueno, en el tren de gabinetes se pasa por varios procesos, primero tenemos unas ventosas que nos van a tomar la lámina ya precortada, la depositan en una zona de troquelado, donde le hacemos algunas perforaciones y troquelados a la lámina. Una vez ya ha sido troquelada, pasa por un sistema de rolado, donde le damos la forma, los costados y la tapa, y finalmente la entrega a un proceso final, donde le hacemos los dobleces a la tapa superior y el soldado de un refuerzo, donde va a ir la bisagra superior de la nevera. Una vez ya Metalen nos entrega las piezas metálicas que van a formar el cuerpo de nuestra nevera, pasan a la sección de pintura. En pintura es una cabina italiana totalmente automatizada y climatizada, donde el proceso para pintar las piezas es el siguiente. Tenemos ganchos donde se cuelgan las diferentes piezas que nos entrega metales, como son los costados, la tapa y las puertas de la nevera, donde pasan primero por un proceso químico, donde con químicos como Bonderite le quitamos una película de grasa que trae la lámina originalmente y pasa por un proceso donde en un túnel, por aspersión, lavamos la pieza. Una vez la pieza ya ha sido lavada, pasa a un proceso de fosfatizado, donde le aplicamos fosfato. Este tiene como fin darle la vida útil a la nevera en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque es la que va a evitar que si le damos un uso correcto a nuestra nevera en la casa, no se nos va a oxidar. Una vez ya pasa por todo el proceso de fosfatizado, entra por un túnel a nuestra cabina de pintura. La cabina de pintura es una cabina de pintura con pintura electrostática, donde se carga la pintura positivamente, la pieza viene cargada negativamente. La pieza, una vez ha sido aplicada la pintura, pasa por un horno infrarrojo, donde a temperaturas que oscilan entre 360 y 370 grados, la pintura se expura. Esto quiere decir que la pintura se derrite y queda herida a la pieza. Para finalmente terminar y dar nuestras piezas pintadas, que van a alimentar nuestro proceso de pre-ensamble y espumado de puertas y gabinetes. En plásticos tenemos tres procesos claramente definidos. Tenemos el proceso de extrusión de lámina de poliestireno de alto impacto, tenemos el proceso de termoformado y es bueno aclarar que tenemos un proceso de molinos, donde nosotros, para no contaminar el medio ambiente, reciclamos todas las piezas o los recortes que nos quedan de nuestras partes plásticas. ¿Cómo comienza nuestro proceso en plásticos? Primero extruimos la lámina de poliestireno de alto impacto en una extrusora que tiene una capacidad aproximada de 4.800 láminas por día. Una vez ha sido extruida la lámina, ya pasan nuestras termoformadoras. En termoformadoras tenemos cinco termoformadoras. Tres para lo que son los compartimentos de la nevera y dos para lo que son las contrapuertas o la parte plástica que va en las puertas. ¿Cómo es nuestro proceso? Igual que en el tren de gabinetes, unas ventosas me toman la lámina y me la depositan en un horno. En este horno, con temperaturas, hacemos que la lámina se ablande para posteriormente pasar a una zona de termoformado. ¿Cómo es el proceso acá? Primero se crea una burbuja para que el molde que queremos termoformar o la pieza que queremos termoformar entre a la lámina. Una vez entra la lámina, se crea un proceso de succión para que la lámina me tome la forma de la pieza que quiero termoformar. Como la pieza está caliente, se activan inmediatamente unos ventiladores que lo que hacen es enfriarme la pieza para finalmente, con un proceso de corte, los retales que ya van a molinos, que ya lo explicamos, sale la pieza termoformada y se almacenan en unos patios para posteriormente ir a los procesos de preensambles. Como ya tenemos nuestras piezas que nos entregan los procesos anteriores, o sea, procesos de metales, plásticos y pintura, estas piezas convergen en nuestra área de preensamble. Allí entran las piezas que fabricamos internamente, más algunas piezas como son arneses y toda la parte de la tubería que nos proveen proveedores locales aquí en el eje cafetero. Y lo que hacemos acá es unir nuestras piezas, compartimento congelador y refrigerador, en el caso de preensamble gabinete, o la puerta y la contrapuerta, en el caso de preensamble puertas, y se le unen las piezas con cintas. Es importante decir, aquí lo que se hace es formar el cuerpo, el gabinete y de la puerta, que aún todavía les falta el proceso de inyección, que lo vamos a ver posteriormente, pero digamos que aquí ya empieza a tomar forma este proceso que nos va a llevar finalmente a la magia de la nevera, finalmente que entregamos a nuestros clientes finales. Aquí, como ya dije, convergen lo que son costados, tapas, en el caso de gabinetes, y puertas, en el caso de preensamble puertas, y las partes plásticas, como son los compartimentos y las contrapuertas. Lo primero que se hace es una revisión de calidad, de que las piezas cumplan con todo lo que nosotros estamos exigiendo y lo que un cliente final nos exigiría, o sea, un cliente final es un comprador de una nevera Mave a nivel local o a nivel mundial. Lo que hacemos es tomar estas piezas, cogemos compartimento congelador y refrigerador, le adicionamos con cinta lo que es la tapa superior y los costados, le ponemos también, le incorporamos el arnés gabinete, que lo enrutamos de una forma tal que nos permita en el proceso de inyección no tener problemas con él. Este es el que nos va a permitir finalmente tomar la energía para que la nevera trabaje. Una vez ya ha sido ensamblado este gabinete, es de recalcar, ponemos un código de barras. Este código de barras es importantísimo, ¿por qué? Como vamos a ver en la línea de ensamble, nos va a permitir hacerle trazabilidad, tanto interna como externamente. Este código de barras nos va a permitir realizar unas pruebas de calidad, unos sistemas de pesajes donde nos va a garantizar que la nevera finalmente va a tener las cargas de poliuretano cuando entre al sistema de inyección y que va a ser una nevera que no va a tener problemas de colapsamiento o de deformación en un cliente final. Nuestro quinto proceso es espumado. Tenemos estaciones de espumado gabinetes, 35 estaciones y 6 estaciones de espumado puertas. Este es el proceso que nos está entregando pre-ensamble, un gabinete y una puerta sin espumar. En el proceso de espumado, lo que internamente le inyectamos a la nevera es poliuretano. El poliuretano es la combinación de tres elementos químicos amigables con el medio ambiente. Es ciclopentano, poliol e isocianato. Lo que se hace es que cuando estos tres elementos se mezclan forman una reacción, una espuma que me va a llenar totalmente la parte interior entre el plástico y la parte metálica. Este poliuretano tiene dos funciones fundamentales en la nevera. El primero o en la puerta. El primero es darle estructura al gabinete o a la puerta y el principal es servir de aislamiento térmico a la nevera para que nuestro refrigerador o nuestros alimentos, cuando los metemos en nuestra nevera, no se vayan a dañar. Nuestro proceso de espumado ya nos entrega un gabinete y una puerta totalmente estructurado, totalmente hermético, que nos va a garantizar que al momento de ensamblar ya la nevera o el cuerpo final en nuestra última estación que es ensamble, va a tener una nevera donde va a conservar los alimentos, donde va a garantizar a los consumidores que la nevera no les va a dañar sus alimentos con última tecnología y finalmente para darle la satisfacción a nuestro cliente final. Gracias por ver el video. Nuestro gabinete se monta en una cabecera de línea donde lo primero que hacemos es leer el código de barras que dije se había puesto en la sección de pre-ensamble. ¿Qué es importante acá? Se hace una lectura de ese código de barras para generar lo que llamamos una placa de serie. Para entenderlo es como la cédula de ciudadanía de la nevera que nos va a permitir hacerle el seguimiento tanto internamente como externamente. Una vez ya se ha generado la placa de serie se le montan algunos componentes como son la base de icoporca que va a ser parte del embalaje, nuestro condensador, en términos coloquiales, la parrilla que lleva parte de atrás de la nevera, le montamos la bisagra superior que nos va a permitir en un proceso posterior montar las puertas de la nevera. Una vez ya ha sido, ya pasa por este proceso, existe un sistema que nos voltea la nevera y nos la entrega la línea ya de ensamble. Lo primero que hacemos es montarle el compresor a la nevera. El compresor es el motor de la nevera que nos va a permitir que la nevera trabaje satisfactoriamente. Una vez ya ha sido montado el compresor, pasa por unas pruebas de fugas con helio donde vamos a garantizar que el sistema es totalmente hermético y que no va a generar fugas en nuestro sistema refrigerante que posteriormente lo vamos a explicar. Como este proceso se hace por dos frentes, mientras por un frente le estamos haciendo todas las pruebas que ya dije, pruebas de vacío, pruebas de fugas, de escape a la tubería, por el frente de la nevera estamos montando las puertas. Es importante aclarar, para que no exista tanta manipulación de las piezas que pueden generar golpes, rayas o algún problema de calidad, el flujo de puertas va en contraflujo con el gabinete. ¿Qué significa esto? Mientras el gabinete viene en este sentido, la puerta viene en este sentido y en un proceso específico se encuentran. Aquí lo que hace el operador es que es tomar las puertas y montarlas y ajustarlas a la nevera. Con estas puertas que vamos a garantizar que no existan escapes de temperatura o que el calor del exterior penetre en el interior del gabinete. Una vez ya ha sido inyectado el gas refrigerante, la nevera pasa por unas pruebas de fugas, donde estamos garantizando, previo a las pruebas de vacío que se hicieron, garantizamos que no existe ningún escape de espuma. Con unos equipos de última tecnología, unos cínficos que nos van a garantizar o no detectan en el ambiente, lo único que detectan es R600A. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguna partícula de R600 que esté emanando de la nevera, me la va a detectar. Entonces, con esto garantizamos que la nevera ya no tiene ninguna fuga. Posteriormente se hace una prueba eléctrica en una máquina que se llama una PQR. Aquí lo que hacemos es garantizar todas las pruebas eléctricas de la nevera. Pasan por un proceso de delta de temperatura o un carrusel donde conectamos las neveras y las ponemos a trabajar como si estuvieran en los consumidores finales. Una vez ya garantizamos esto, la nevera entra a una etapa final o una parte final donde le metemos los accesorios a la nevera. Casos como bandejas vegetales, los vidrios, las parrillas, que son materiales que nos han fabricado proveedores locales y que nos han ingresado a planta por medio del sistema Kanban. Ya en la parte final, antes del embalaje, la nevera pasa por otro proceso de pruebas eléctricas. En una máquina que se llama una PQR, aquí estamos garantizando toda la parte eléctrica de la nevera, consumos energéticos, o sea, estamos garantizando que la nevera no va a tener ningún problema para nuestro cliente final. Y antes de ser embalado, hay un checker de calidad o un operador de calidad que lo que hace es garantizar que exteriormente la nevera cumple con todos los requisitos para entregar una nevera con todos los requisitos de calidad que el cliente final nos está exigiendo. La nevera una vez ha sido embalada, pasa por una máquina que se llama la MSK, tecnología italiana, donde le ponemos una funda termoencogible y ya la nevera es almacenada para ser distribuida a nuestros centros de distribuciones regionales en todo el país. Es de aclarar nuestras neveras, un 50% es mercado nacional, un 50% es neveras de exportación. En nuestra planta embalamos las neveras en contenedores que finalmente van a los CDR o a los puertos, en caso de Buenaventura o Cartagena, para finalmente despacharlas a nuestro cliente final. 70 años de experiencia en la fabricación de electrodomésticos que hacen parte del día a día de los colombianos. Ese es el sello de calidad que identifica a cada uno de los productos manufacturados por Mavi, una empresa mexicana con sede en Manizales que vela porque sus clientes adquieran un producto adaptable a sus necesidades, ofreciendo soluciones prácticas para el hogar y garantizando el bienestar que solo puede ofrecer un producto hecho en el eje.